un país fuera de él, pero encuentro que no es realmente una democracia en el sentido de que no puedes entender que sea una democracia un régimen que censura los medios de comunicación, que elimina señales a los medios de comunicación, que cierra canales de televisión, que permanentemente mantiene una presión continua sobre periodistas, escritores, figuras del país, sobre la opinión que tienen que tener, sobre la manera que tienen que expresar esa opinión. Eso es comprobado. Todos sabemos que hay una cadena de televisión, Radio Caracas Televisión, que fue cerrada hace seis años por el propio Hugo Chávez. Sabemos que hay un periódico como el periódico El Nacional, que es un periódico que permanentemente tiene problemas, incluso para poder adquirir papel para salir en la edición impresa. Sabemos perfectamente que han comprado un medio de comunicación con una serie de empresas diciendo que eran españolas. Es decir, es una noticia que sabemos, es una noticia con la que vivimos, no es una cosa que estemos aquí inventando. Es decir, pienso que eso evidentemente no es democrático. No es como la democracia que conocemos, los que tenemos el privilegio de vivir en una democracia madura como la nuestra. Y otra cosa, el líder de la oposición, Leopoldo López, está en la cárcel. Por unas razones, también completamente, es decir, no se hable el juicio hacia él, no hay manera de que realmente se inicie un proceso fluido hacia ese juicio. Y es muy complicado, y es muy complicado para la gente. Y es muy complicado, y es muy complicado para la gente.